Delegados del Gobierno Nacional y de organismos internacionales llegaron al municipio de Cartagena del Zairá para ultimar los detalles logísticos que permitirán acondicionar la zona veredal y transitoria para los guerrilleros de las FARC. Según el alcalde Luis Francisco Vargas, en este lugar se albergarán más de mil integrantes de la guerrilla. Con el propósito de establecer el sitio y los elementos que se requieren para acondicionar los campamentos que se construirán en la zona veredal transitoria de guerrilleros, los delegados del Gobierno Nacional, la ONU, las FARC y la Administración Municipal llegaron hasta el municipio de Cartagena del Zairá. El alcalde de la población Luis Francisco Vargas señaló que además se acordó trabajar en el mantenimiento vial y de saneamiento básico en la vereda La Malimba, donde se ubicará la zona de concentración de los guerrilleros. Analizamos varias cosas. Primero, el agua potable que se debe implementar en el sitio para esta comunidad, el sistema de tratamiento de aguas negras, la recolección y el transporte de las basuras hasta el casco urbano, la energía, la parte eléctrica que tampoco tiene el sector, la vía está en pésimas condiciones para llegar al sitio, los puentes que hay que conducen a la vereda son puentes construidos por la comunidad, puentes en madera de la región. Entonces, todas esas variables revisamos y llegaron el mensaje del Gobierno Nacional que se debe hacer inversión para poder empezar con las adecuaciones de la zona transitoria de paz. El mandatario también dijo que al municipio han llegado guerrilleros que se están agrupando para salir hacia los llanos del Yarí a participar de la décima conferencia nacional guerrillera. Se están como agrupando para irse a la asamblea general de ellos que va a quedar en Yarí. Entonces, tenemos una vía que conecta a Cartagena con los llanos del Yarí. Entonces, sí, hay unos grupos asentados, pero no los que van a quedar ahí, sino los que van a ir a la reunión que posteriormente se ubicarán ahí en su respectivo sitio. El alcalde agregó que la Secretaría de Salud Departamental y la Coordinación Municipal definieron acciones para ofrecer atención médica a los más de mil guerrilleros que se concentrarán en el municipio.